Hola, bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. Vamos a dedicarnos hoy a un tema muy importante, es el inicio de la campaña electoral colombiana en este periodo que en el 2017 podríamos calificar de periodo preelectoral y obviamente cuáles son las tendencias. Para hablar de este tema tenemos dos invitados muy importantes, la profesora Nadia Pérez de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y el profesor Mauricio Reyes de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Pues como se ha venido desarrollando en los últimos dos años, bueno y sobre todo después del plebiscito, en donde la implementación de los acuerdos y la continuidad de las políticas alrededor del posconflicto, las víctimas, la desmovilización y demás, van a marcar principalmente el rumbo o digamos ese punto de quiebre entre las distintas campañas, digamos el marcarse ya sea desde la izquierda, la derecha o el mismo centro alrededor del apoyo a la continuidad al proceso de paz va a ser determinante en las próximas elecciones. Mauricio, si asumimos esa perspectiva que arrancamos con Nadia, hay un hecho que es muy interesante en este contexto y es que de alguna forma la sociedad pareciera asumir que ya pasamos el proceso de paz, o sea que una vez firmado el acuerdo lo demás es más digamos una cosa de los políticos y de la mecánica del Estado pero que tendríamos que meternos a otros temas como desarrollo económico, equidad, crecimiento y mucho más frente a un gobierno que tiene una de las tasas de aprobación de su eficiencia y capacidad de gobierno más bajas en los últimos 70, 80 años en la historia de Colombia. ¿Hacia dónde vamos? Creo que eso mismo baja mucho la maniobrabilidad del gobierno y creo que hay que tener en cuenta un factor y es que el tema de la legitimidad del plebiscito como tal todavía no está cerrado. Yo creo que el tema de la astucia que tuvo el presidente Santos cerrándolo con la representación parlamentaria no le salió bien. Yo creo que hay que buscar unos mecanismos alternos para que ese tema del proceso quede completamente saldado antes de las elecciones de 2018 y podamos nosotros superar en esas elecciones de 2018 el tema de discutir la legalidad o la ilegalidad del acuerdo el tema de discutir la posibilidad o no de que tenga una vida en común. Hay un factor muy grave para mí y es que la sociedad colombiana todavía está completamente dividida los discursos de ambos lados están absolutamente radicalizados cuando en este proceso ya deberíamos estar nosotros reconciliándonos, tendiendo puentes y eso no se ha logrado todavía. A ver Mauricio, permita que te contrapregunte, ¿la sociedad o los políticos? Porque todo pareciera ser que, digamos, las percepciones del grueso de la sociedad difieren fuertemente de los políticos. Los políticos están fuertemente divididos pero hay un grueso de la sociedad que además no cree en el proceso de paz, no cree en el gobierno, no cree en las propuestas económicas, no cree en las propuestas de desarrollo y estamos entonces frente a una incredulidad social muy compleja pero unos políticos que parecieran separados de la realidad. Yo creo que hay dos divisiones, una de los políticos y una de la sociedad y en un proceso de paz la sociedad debería estar ya unida. Deberíamos tener más de un 80% de personas que estuvieran aprobando el proceso, deberíamos tener más de un 80% de personas que estuvieran tendiendo puentes. Veo que eso no está ocurriendo y eso me preocupa muchísimo porque yo hago un comparativo con lo que ocurrió en 1957 y la sociedad muy rápidamente después de una radicalización muy fuerte dio un giro. Ahorita lo que vemos es un frente nacional, un intento quizás de frente nacional o quizás tememos que haya un nuevo frente nacional entre las FARC y el presidente Santos pero no hay un consenso social. Entonces ese puente tenemos que abrirlo y yo creo que eso no está cerrado. Por otro detalle además porque el presidente ha acudido a una serie de mecanismos muy complejos cooptando la corte constitucional, cooptando los gremios y en un proceso corporativista que amenaza mucho más la legitimidad del proceso porque nosotros necesitamos una corte constitucional muy fuerte, muy sólida, que sea el fiel de la balanza en estos conflictos sociales y que además le dé la legitimidad a la justicia transicional. Porque la justicia transicional va a tener todos los problemas como un proceso histórico, un proceso experimental a nivel mundial y si no tenemos una corte constitucional independiente que nos dé una garantía tanto nacional como internacional, la legitimidad va a ser muy grave. Volvamos a centrar en el tema del programa que es el proceso electoral. Entonces si nos centramos allí con todo este contexto en el que estamos metidos y lo que Mauricio nos explicamos claramente, hay una pregunta a nadie que es clave. Bueno, arrancamos ya las campañas electorales o no, y te lo pregunto porque vimos ya la renuncia de Germán Vargas Lleras que era un vicepresidente con una buena aceptación que logró superar una condición de enfermedad grave, el amado de otro ministro por renunciar que era Juan Fernando Cristo, si renunciaba o no renunciaba y finalmente no sabemos en qué está, la ministra del Trabajo Clara López que si renuncia o no renuncia y en una pelea dentro de su propio partido político, el polo democrático alternativo que se ha vuelto una pelea digamos asombrosa por decirlo de alguna manera y luego tuvimos la marcha del primero de abril de los sectores conservadores. ¿Arrancamos la campaña electoral? Sí, evidentemente la campaña, yo incluso pensaría que la campaña electoral empezó después del plebiscito, después de los resultados del plebiscito, porque eso ayudó a alinear las fuerzas políticas después de un resultado catastrófico, entre comillas, en ese resultado del plebiscito. Se empiezan a alinear frente a quienes van a terminar apoyando de cualquier manera o digamos sin importar la pérdida del plebiscito, el proceso de paz y las líneas del gobierno de Santos, por lo menos en el tema del proceso de paz y quienes basados en la victoria del no y demás se alinean para estar en contra, por lo menos en términos de paz, porque en temas de economía y demás es distinto, digamos hay unas alineaciones si se quiere distintas. Sí, la campaña ya inició, todos estábamos esperando la renuncia del vicepresidente que de hecho fue el primero que empezó campaña desde hace ya varios años, pero también es importante recalcar aquí que con los partidos y frente a la posible reforma electoral, que supuestamente había un clima de aprobación o de necesidad de reforma, los mismos políticos ya salieron a decir no queremos reforma y eso nos muestra también que eso, si existe una reforma electoral, les va a quitar como todo este tiempo que han venido haciendo campaña, eso es otro punto que nos demuestra que ya están aceitando sus maquinarias, que ya están en las regiones, que ya están alineando sus fuerzas políticas para 2018. Ahora Nadia, en esto es sorprendente una cosa también, para volver a utilizar el mismo término, es que Germán Vargas se suponía que salía con una gran fuerza política, salió y por lo menos en principio en estos primeros meses después de su renuncia pareciera que la fuerza se ha ido como diluyendo, que los acuerdos no son tan claros, en los sectores conservadores o que uno podría decir de la derecha en general, tampoco hay una cohesión, en la izquierda o los sectores de la izquierda tampoco hay una cohesión, el partido liberal está en alguna parte, la alianza de lo que significa el partido de la U, que es finalmente un conjunto de alianzas electorales, tampoco parecen claras, es decir, arrancamos una campaña electoral, pero de las cosas más interesantes es que una campaña electoral en la que no hay líderes concretos y tampoco hay discursos específicos. Claro, del único presidencial de hecho que hablábamos era siempre Vargas Lleras, nunca, como siempre hablamos de los famosos presidenciales, por eso muchas de las fórmulas son plantear especies de frentes políticos, ya sea de centro o de izquierda o de la misma derecha, pero precisamente como usted lo menciona, esos frentes están liderados por fuertes personalismos políticos, que es contradictoriamente lo que impide también que se haga por lo menos una alianza, en el centro, en la izquierda, pues lo estamos viendo y ahora mucho más con la renuncia de Clara López que el Polo, después de ser una convergencia de partidos, quedó siendo el Moíri, pues no sabemos qué va a hacer Iván Cepeda después en el Polo, porque estamos esperando cuál va a ser la alineación de los sectores que están más a la izquierda al espectro político. Si no tenemos unos liderazgos claros, va a depender también de los procesos de negociación entre estos liderazgos, pero personalmente lo veo bastante complejo porque estos liderazgos, con excepción de Vargas Líderas, que es muy pragmático, son liderazgos fuertemente o altamente personalistas, son ideologizados y más que ideologizados son personalistas, porque podría uno tener una fuerte ideología, una coherencia programática e ideológica, pero con una capacidad de negociación o con un pragmatismo político, pero vemos que en muchos sectores, ni siquiera en los de centro, los vemos, digamos, es ejemplarizante el discurso de Claudia López, donde está empeñada a desmarcarse de la izquierda, izquierda no, izquierda no, yo no tengo nada que ver con esos señores, precisamente pensando en su figura desde lo personal, lo que ella representa como senadora o antes como analista política, pero no en una convergencia de partidos o no en un frente para defender, no sé, el proceso de paz o derechos individuales, etcétera, etcétera, es más allá de la ideología, para mí lo más complejo es el personalismo político, lo mismo sucede con Petro, con Fajardo, con el mismo Robledo, son personas, y miren ustedes que son personas que siempre han terminado saliendo de sus partidos o terminan en conflicto con los partidos políticos. ¿Y generan entornos personales aparte? Claro, son liderazgos personalistas que no le quieren deber nada al partido, muchas de las preocupaciones frente a la reforma política, por ejemplo, es precisamente esa, ¿qué vamos a hacer con las Claudia López? ¿Qué vamos a hacer con los Petros? Pues porque son liderazgos personalistas y pues el diseño institucional no debe estar preocupado para los liderazgos personalistas, sino para fortalecer instituciones y partidos, ¿no? Eso es para mí el panorama más complicado, si se espera o se piensa que la solución es hacer alianzas políticas o pensar en frentes políticos para las elecciones. Mauricio, en ese caso yo creo también que es muy grave, por ejemplo, que Vargas Lleras no tenga una posición concreta frente al proceso de paz. Es muy grave que la clase política en su conjunto esté todavía esperando una decisión de la franja electoral que los va a elegir para saber qué camino van a tomar. A mí me parece que con excepción quizás de un futuro candidato del Centro Democrático, que no es ninguna sorpresa saber cuál va a ser su posición, y Humberto de la Calle frente al proceso de paz, no hay una posición muy concreta en el electorado. Y muestra además esa debilidad de la que estábamos hablando previamente, que creo que es importante que se construya socialmente ese consenso para que no se convierta en un plebiscito, como yo lo estoy viendo, las elecciones del 2018. Es en la práctica un nuevo plebiscito lo que nos viene. A ver, eso te acabas de decir, es que te iba a preguntar otra cosa, pero me lo cambias, no, no me lo cambias, me permites ponerle, o sí queda mejor en contexto esta pregunta, y es que si las elecciones del 2018 se van a convertir en un nuevo plebiscito, y si el proceso de paz va a jugar un papel importante en este contexto, resulta toda, hay primero una preocupación de un sector del electorado, de centro, de izquierda, de derecha, si es que estas categorías quieren decir algo en el mundo contemporáneo, cosa que algunos creemos que no, digamos juega un papel clave lo que viene pasando con Venezuela, entre otras, por tanto por el discurso del castrochavismo que viene del sector cercano al expresidente Álvaro Uribe, como también por muchos otros sectores críticos de izquierda que dicen, allí esto no funcionó, y el mismo presidente Santos, de hecho, la revolución bolivariana fracasó, y bueno, a todas luces aquí habría todo un debate para hacer, pero digamos, viene pasando la descomposición del régimen venezolano de forma muy acelerada y muy violenta y muy, digamos, compleja, y frente a este asunto la pregunta es qué tanta fuerza va a tener las FARC en su capacidad electoral, pero entonces claro, frente a esto, si esto va a ser un nuevo plebiscito, pues Mauricio, lo que en últimas va a pasar, entre otras cosas, es si realmente hay una propuesta modernizadora que se derive del proceso de paz. Esa es la pregunta y yo creo que no hay una respuesta muy clara, si uno utiliza los indicios de la realidad actual, no es muy concreto lo que puede suceder, hay una incertidumbre grande. Las FARC no han tenido una propuesta modernizadora en su política, hasta donde la conocemos, han tenido unas propuestas ideológicas quizá modernizantes, pero a su interior como partido político, creo que copian muchas de los vicios que siempre ha tenido la política colombiana. Yo creo que además no hay un consenso, como lo han tenido otras guerrillas en su momento de desmovilización, como en su momento lo puede haber tenido el M-19, un consenso de sectores que no sean históricos de ellos mismos, como lo tuvo el M-19, que creo que es un factor a tener en cuenta para las FARC. Y personalmente las encuestas, aunque pueden generar una cierta simpatía en relación al proceso como tal de desmovilización, en lo político hasta ahora no se ha manifestado eso en encuestas. Hay una incertidumbre en eso bastante grande. Lo detalle, Mauricio, es que algunos sectores de izquierda apoyan en general la paz, pero no necesariamente están de acuerdo, ni con las FARC, ni con este proceso. Además, no quiero mencionar nombres específicos, pero sé que hay políticos muy importantes de izquierda que dicen apoyamos la paz porque es la salida negociada, pero este proceso no nos puede eliminar como movimientos políticos democráticos. Además, la FARC en el proceso de combinación de todas las formas de lucha le hizo un daño a la izquierda gigantesco, que en este momento esa izquierda democrática quiere cobrar y quiere desmarcar. Y que van a cobrar. Y que van a cobrar y quieren desmarcarse. Y eso obviamente dentro de la lógica que ha tenido siempre la FARC y sus partidos políticos de una izquierda unificada, pero siempre teniendo como sola a ellos, creo que empieza a desvanecerse un poco. Y bueno, quizás estratégicamente otros actores de esa izquierda, hablemoslo claramente, Robledo, Clara López, ellos saben que en estas próximas elecciones seguramente no van a tener esa oportunidad con las FARC recién desmovilizadas, pero en una posterior elección ellos son opción de poder. Y si juegan separados van a tener esa opción de poder. Entonces quizás exista esa fragmentación que muchos sectores de izquierda plantean. Nadia, sorprende, y vuelvo un poco a estos entornos, digamos quizás por las actividades que nosotros hacemos creemos que va a jugar un papel muy importante, pero cuando uno mira las encuestas, escucha sectores de la sociedad alejados de este asunto, sectores de la economía, etcétera, dicen esto ya está chuleado. Y sorprende que los políticos, de nuevo en ese divorcio que tienen con la sociedad, no están planteando cosas novedosas. Lo digo de cara frente a la cuarta revolución industrial, no tenemos una propuesta clara. Nuestro sistema educativo no ha podido superar los temas de financiación para meternos en temas de desarrollo científico en serio. Tenemos un déficit de ciencias duras absolutamente rotundo y contundente. El problema urbano no aparece en el debate político. No tenemos un asunto, por ejemplo, de garantías reales de los derechos. Por ejemplo, un sector clave que se ha vuelto cada vez más visible, que es el tema de las mujeres y la violencia contra las mujeres sigue funcionando. Y pareciera que nuestros políticos no tienen nada que ver con estos temas, que son temas que van más allá de la coyuntura del proceso de paz. Sí, y evidentemente eso tiene que ver con la primera pregunta que usted hacía sobre la polarización entre los políticos y la ciudadanía. Precisamente esa polarización desde la élite hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, lo que permite es precisamente que esos puntos que son importantes en la agenda política de un país, sobre todo, digamos, pensándolo en términos de post-conflicto, que pueden alinear políticamente a los ciudadanos, pues no resultan convenientes para los políticos en este momento. Eso nos habla mucho, en primer lugar, de la calidad de los políticos que tenemos. Miren ustedes lo que sucedió con el escándalo de corrupción y cómo empezó a salir el plebiscito por la corrupción, y entonces la gran bandera en las próximas elecciones va a ser la corrupción, pero ya no es un tema de campaña. Ahora es Venezuela, y pareciera que los problemas o los reales problemas del país estructurales no están en la agenda política. Tocaría descifrar o no, no sabría decirte si es intencional por parte de los políticos, porque es mucho más fácil captar votos dividiendo con temas de Venezuela o la famosa posverdad o atacar el acuerdo que presentar proyectos programáticos a la ciudadanía. Es más fácil tener una cultura política más o menos baja que una cultura política más informada o una ciudadanía política más informada, porque no resultaría conveniente para estos políticos como los de la U y demás que precisamente por eso no se alinean con el proceso de paz porque ellos viven desde la maquinaria electoral. Hay también una opinión pública demasiado débil que no es capaz de poner temas nuevos sobre la mesa. Sí, evidentemente. Y hay una ignorancia consuetudinaria de los sectores políticos muy fuertes. Evidentemente, y eso lo veíamos con el plebiscito que es donde arrancó toda la discusión digamos electoral. No basta con tener distintos medios o fuentes de información. La calidad de la información está bastante cuestionada, la profundización de la información, el verificar las fuentes, no es más que la inmediatez o el discurso en caliente que digamos unos análisis más serios, más decantados, que eso es precisamente lo que a un político como vemos la calidad no es no de todos pero sí de la gran mayoría de los políticos colombianos pues les resulta conveniente porque sí es más fácil para ellos en términos pragmáticos tener votos o por lo menos atrapar más votos. Es que Mauricio. El problema es que la opinión pública se ha ido a las redes sociales y no a la plaza y en el momento histórico la necesidad de Órica era que estuviéramos todos en la plaza discutiendo los puntos comunes y divergentes y creo que ahí hay un parte del problema porque la gente se polariza en elecciones y se desconecta en tiempos intermedios y esa es una nueva realidad con las redes sociales se discuten en sus grupos pequeños de redes sociales sus preferencias políticas o sus preferencias o sus intereses como actores sociales ahí yo creo que también muestra también un poco que se requiere también un cambio en el lenguaje no sólo del presidente no sólo de las FARC no sólo del centro democrático sino en general de otros actores la prensa creo que con su favorecimiento al tema del proceso de paz ha tomado una alineación de un lado o de otro que ha generado una desconfianza gigantesca en la opinión pública entonces ya como generador de opinión esos procesos han desaparecido y creo que lo que hay que buscar es puntos de encuentro para lograr nuevos consensos o lograr nuevos por lo menos si no consensos nuevas discusiones y nadie claro y es que pareciera y nosotros pensamos desde la ciencia política desde el análisis político que en estos casos la solución de centro es la solución pero en este caso colombiano la solución de centro no parece como la más viable que es precisamente lo que dice el profe o sea busquemos una convergencia busquemos puntos de acuerdo pero pareciera que a nuestros políticos en términos de competencia electoral no les conviene esa solución de centro que pues desde ciertas perspectivas pues sería lo más razonable también para bajarle el tema de la polarización acá ahora es que yo quiero profundizar en esto es que quizás por el proceso de paz por la historia de Colombia por la política en la que estamos metidos el proceso de paz juega un papel clave pero insisto insisto yo quiero ver ustedes en qué piensan porque tú dices lo del centro yo hace un rato decía esto de izquierda derecha centro en el mundo pareciera que ya no cumple digamos grandes respuestas claro uno dice hay unos políticos de derecha que uno identifica claramente en el mundo Trump Le Pen etcétera otros de izquierda Macron etcétera que digamos juegan papel de Corbyn Jeremy Corbyn etcétera pero igual los temas son mucho más complejos es decir ejemplo la robotización la automatización la transformación de los sectores económicos la automatización de la producción incluso agropecuaria incluso la agricultura urbana a escala industrial y no la pequeña agricultura que uno pueda hacer digamos son temas que no aparecen y esto es muy curioso que no aparezca y que es la tragedia de la presencia del conflicto armado en Colombia o sea es que es la queja que la que venimos desde hace mucho tiempo discutiendo que los grandes temas en Colombia se han evaporado y se siguen evaporando hasta que nosotros no tengamos eso realmente cancelado el tema de la violencia va a seguir pero además Mauricio el presidente hizo apuestas muy complejas dijo dijo que con el proceso geopolíticas Colombia hoy es un país muy importante geopolíticamente pero nuestra clase dirigente no tiene una conciencia internacional de la importancia del país bueno ¿cómo afrontamos estos temas? ¿cómo hacemos que la agenda cambie? claro es que es precisamente pueda que no podamos encasillar a los políticos o las propuestas en izquierda y derecha pero que si esa izquierda y la derecha precisamente ahí es donde está el debate de esa nueva izquierda o esa izquierda democrática y es lo que ha intentado hacer pero pues digamos la importancia del discurso o santista o uribista ha dejado en un segundo plano esa discusión y es el modelo de desarrollo que precisamente en ciertos sectores de la izquierda bueno si queremos paz pero ¿a qué precio? y ¿a qué precio no es sentar a negociar a los de las FARC sino qué modelo de desarrollo para el campo digamos que ha tenido o para el tema de la tierra ha tenido problemas desde pues que incluso llevaron a la formación de las guerrillas ¿no? ese debate es el que no se ha dado precisamente porque hay una mayor importancia digamos a eso inmediato o a eso polarizante pero no nos hemos sentado y esa es una labor que deben que para mí es una labor central de estos sectores independientes de centro izquierda de poner en cuestionamiento todo el modelo de desarrollo no solamente en términos económicos ¿no? las famosas locomotoras y demás sino en términos de participación ¿no? miren ahí por ejemplo en el proceso de Cajamarca convergen esos dos elementos ¿no? ¿cómo empezó a operar la democracia participativa de la constitución del 91 en contra de un modelo de desarrollo que viene desde el nivel central? eso es el debate importante o que digamos que debemos empezar o que se solicita a los políticos que empiecen a sacar la legitimidad de las opiniones también vuelve otra vez a emerger como uno de los los factores hay otro detalle además las 310 páginas del acuerdo se meten como parte de la constitución entonces eso también cierra muchos de esos debates o sea es un modelo de desarrollo es un pacto de élite es un nuevo frente nacional que entra y se impone al resto de la sociedad eso también tiene sus complicaciones y va a tener las mismas complicaciones que tuvo el frente nacional en muchas cosas muy interesante lo que estás diciendo pero me quedan 60 segundos y en 60 segundos cada uno tiene 20 segundos para que me digan qué va a pasar en esta campaña electoral segunda vuelta entre la extrema derecha del uribismo y la centro derecha dependiendo que haga Vargas Lleras juegan figuras nuevas o figuras tradicionales tradicionales que incluso en los sectores independientes son tradicionales Mauricio juegan figuras tradicionales pero abre el camino a una nueva sorpresa tipo Trump tipo cualquier cosa a futuro porque eso va a generar un desgaste del electorado ¿descartan ustedes figuras como Iván Duque Sergio Fajardo o Claudia López? no, yo no las descarto pero tampoco les viene mucha fuerza pero segunda vuelta no, tal vez a Fajardo sí dependiendo con quién se alíe ¿tú lo ves así? Mauricio yo no lo veo tan claro pero creo que hay una incertidumbre muy grande y de la redefinición que se le dé a todos estos conflictos de legitimidad del proceso dependerá esa respuesta pues Nadia muchísimas gracias Mauricio muchísimas gracias por participar en Punto Crítico y bueno ya veremos cómo resulta esta campaña electoral muy amables muchas gracias hemos llegado aquí en esta emisión de Punto Crítico hablando hoy sobre la estructura electoral colombiana de Punto Crítico